¿Cómo ves? Profe, estamos destruidos no nos va a prender la cámara ¿Destruidos por qué? Por la vida Yo también pasé un muy mal fin de semana se los juro, un muy mal fin de semana de hecho por lo mismo no terminé todavía de lo que es la programación no he terminado, es un problemilla no muy feo pero muy molesto de salud entonces es una de las cosas que también les dije oigan, todavía les voy a deber hacer yo con la próxima clase pero bueno, eso es lo de menos el punto es opinar, ya sé que no van a prender la cámara porque son unos divos entonces por lo menos hablen ¿Cómo empiezo yo? Yo les dije cinco antes de eso, les dije cinco razones o sea, cinco como que puntos claves por ejemplo, si alguien menciona uno y coincide con el otro de ahí armar la discusión alrededor de ese ¿me explico? entonces bueno, empieza Carlos podría decir que yo siempre hablo y Majo, levanto la mano mejor que pase Majo ok, bueno 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 este, bueno los cinco puntos principales los digo así en lista de soltados o ya no, nada más uno y y si ese coincide con alguien más de ahí nos agarramos la discusión ah bueno pues agarrándome del primero literalmente empezando como el hecho de que cambiaran las las leyes o cambiaran las costumbres al dar un día más de descanso como que esto como que fue la explosión de la gente decía bueno ya dejé de trabajar ya pasaron los cinco días y medio de trabajo y ahora ¿qué hago? y empezó a crecer esto del asunto de de las uniones el asunto de del entretenimiento el asunto de que metieron los deportes metieron todo tipo de de formas de recreativas para evitar la degeneración social muy bien a ver ¿alguien más coincidía con ese punto? ¿alguien más a mí lo puso? yo también tenía ese punto aunque yo no tenía más como que una introducción del ocio hacia las clases bajas porque el el profesor menciona que antes los deportes y como que esta diversión estaba como que limitada hacia las clases altas y como que se se quitó la privatización y el elitismo del ocio para poder introducirlo hacia los hacia las clases trabajadoras y como que se expandió a tal grado que a que se convirtió el deporte como que una parte esencial de la educación muy bien a ver ¿alguien más coincidió con ese punto también? yo también profe este me da mucha risa porque yo recuerdo la primaria que siempre nos ponían a jugar semana inglesa como un profesor este y siempre me quedó la duda de dónde salía pero cuando lo mencionó el video acerca de la semana inglesa que ya solamente eran los cinco de la semana en que trabajaban este los las personas de las fábricas pues me llamó mucho la atención este esta introducción a ah bueno pues tengo el fin de semana para para hacer otras actividades como el o sea el fútbol y así se empezó a crear pues organizaciones grupos el ocio impulsó más también pues los ferrocarriles los medios de comunicación se me llamó mucho me llamó mucha la atención muy bien a ver alguien más yo también profe nada más que yo sí lo agrupé como le puse la creación de nuevas formas de esparcimiento y el tiempo libre o sea más que nada las nuevas formas de esparcimiento yo lo veo como la estratificación de pues ahora sí de esos nuevos modelos como que de actividades recreativas porque como ya lo mencionaron mis compañías anteriormente también esto me recordó mucho a la serie que me recomendó cuando estábamos en Europa de la vez pasada la de fútbol porque también o sea esta distinción de que no es que el deporte es de los caballeros o sea ahí la chusma nada más lo está corrompiendo o sea y se ve como que este cambio de mentalidad de no sé decirlo o sea este cambio como un cambio social a este tipo de modelos de esparcimiento y algo que me interesó del documental el sé que o sea como hace la comparativa de que en el tiempo ¿qué hace la gente en su tiempo libre? ¿se va a emborrachar? ¿va a golpear a su pareja? sí yo dije no bache o sea es lo que les digo que yo quiero creer que es sarcasmo del maestro obviamente pero dentro de sarcasmo y no es cierto o sea el ocio lo veían como una forma de liberar la energía de una gente que pues es que bueno ahorita lo discutimos un poquito más a fondo porque es un tema súper interesante que nos puede llamar varias clases como precisamente la enajenación del trabajo ¿no? te lleva a que si nada más estás trabajando y luego después de que trabajas no haces nada pues la gente cae en vicios eso es algo que lo dice obviamente el doctor que estamos viendo pero es algo que los filósofos Marx y otros y otros socialistas ya empezaban a ver o sea no es tampoco así como les digo no es una idea no moderna vaya es una idea que ya desde ese tiempo muchos pensadores empezaban a empezaban a apreciar de la situación precisamente del tiempo libre ¿no? pero bueno a ver ¿quién más tiene una opinión de esto? bueno yo he visto que varios de mis compañeros pues mencionan por ejemplo el término creación del ocio y demás pero yo no creo que sea correcto yo creo que las clases altas y la aristocracia ya llevaban una larga tradición de deportes y festividades y formas de diversión lo que cambió en este siglo a finales del siglo XIX fue que se democratizó que ahora también las masas y los trabajadores tenían derecho y tiempo proporcionado por el Estado para poder entretenerse y como dijeron mis compañeros creo que en este momento el deporte cumplió una función social una función de mantener a raya a los trabajadores y como usted nos lo mencionó en otras clases muchas veces eran estrategias de las propias empresas y que fueron ellos los que auspiciaron estos juegos igual que las iglesias para pues darle un sentimiento de unidad y de familiaridad a los empleados no nada más sentir que el lugar era solo de trabajo sino que también podían llevar otra parte de su vida ahí y creo que el deporte fomentó la movilidad social en esa época porque ustedes tenían pues no sé empleados que nunca tal vez ni siquiera habían ido a la escuela que llevaban años trabajando en la fábrica pero por alguna razón eran muy buenos en el fútbol empezaban a ganar dinero y empezaban a generarse toda esta industria alrededor del fútbol y un ejemplo que me gustó mucho fue cuando habla de la creación del fútbol americano en Estados Unidos que los primeros juegos eran tan violentos que se reportaron 18 muertes en las universidades y más porque ahorita se ha luchado mucho por la seguridad en los deportes sobre todo desde que se descubrió del daño cerebral que causa esto pero no yo quiero ver un juego así donde salgan 18 lesionados en el partido eso se me hizo muy divertido si es cierto y ahorita que acaban de pasar las olimpiadas y que por ejemplo muchos atletas ya ven que un debate fuerte es esto de la salud mental versus versus el ¿cómo se llama? versus la superioridad atlética pues es un tema que en ese momento pues no se discutía porque pues apenas empezó el deporte entonces no tú dale y pues ahí muertos y yo me imagino heridos a morir y no sé cuántos se habrán quedado con maldiciones pero sí sí es un tema que bueno vamos a seguir porque creo que por ahí otras opiniones de este tema a ver yo todavía no quiero hablar ya más o menos al final lo resumimos y retomamos a ver Nacho a mí lo que más me parece muy interesante es como empezando por este día libre de que empezamos por el día feriado y tenemos que buscar cosas para que la gente haga en su día feriado feriado perdón se va creando una especie de cadena que va aumentando en otras necesidades y por ejemplo me gustó mucho el ejemplo que pusieron de la bicicleta que fue tan aceptado que incluso creó la necesidad de nuevas carreteras y esas nuevas carreteras hacían más accesible que la gente se pudiera transportar hacia los grandes partidos de de X cosa de fútbol o no sé entonces y también el hecho de cómo van a empezar a utilizar este entretenimiento masivo para ganar dinero que incluso algo que yo no sabía de dónde venía y pues aquí lo están poniendo o tal vez si lo sabía pero nunca lo había hecho consciente es que nos muestran que incluso primero empiezan los partidos como para pasar el fin de semana convivir tener como que un método de salida saludable después este método se va a volver tan tan grande que van a empezar a pagar por él incluso las escuelas las iglesias van a empezar a patrocinar estos equipos y luego después las fábricas nos van a dar de que ¿cómo se dice? mercancía relacionada con estos equipos o sea como todo va creciendo en una especie de cadena hasta serlo más grande y que incluso va a perder como que su su finalidad que la finalidad era hacerlo accesible para todo el público hacerlo como para nada más el fin de semana pasarla bien y luego ahora va a ser tan accesible que van a empezar a crear nuevos deportes que quieren que no sean tan accesibles para el resto del público para que nosotros seamos únicos y nada más nosotros participemos este deporte porque estamos viendo que toda la gente lo puede hacer y pues estoy perdiendo yo esa manera de decirte que soy mejor que tú que tú no puedes hacer esto entonces está muy está muy muy gracioso porque incluso incluso no sé por ejemplo y lo vimos también en el ejemplo de las bicicletas empieza como ahora nada más ustedes quédense con el fútbol porque nosotros tenemos bicicletas y luego se va a volver tan popular que incluso va a empezar a una demanda por bicicletas que va a abaratarlas y que ahora la bicicleta va a ser accesible para todos y ahora ¿ahora qué hacemos? bueno un auto porque ahora ellos pueden tener bicicletas pero nosotros vamos a tener un auto y vamos a seguir siendo mejores entonces es como que este efecto cadena de nunca acabar de tratar de buscar algo nuevo que nos haga diferentes sí pero ahora fíjense estamos en un tema bien interesante a mí este tema me gusta mucho tanto me gusta este tema que ustedes saben me especializo en historia industrial porque mucho tiene que ver la industria aquí mucho tiene si se fijan en tanto a los trabajadores en tanto al ocio y es un tema que por ejemplo no sé si ya lo empezaron a anotar y ahorita se lo apenas se los iba a decir falta estudiarlo aquí en la ciudad aquí en la ciudad hubo muchas empresas que precisamente promovían el deporte en las mismas situaciones y condiciones y aspectos que está mencionando el video para precisamente también hacer que la gente pudiera hacer otras cosas y se despejar y todo eso sobre todo porque pues si tienes que la principal fábrica de la ciudad es cervecera imagínate y la otra es de fundición imagínense ahorita que estoy en el centro de una universidad a mí me tocó digitalizar un chingo de fotos un chingo de sociedad y muchas veces son en blanco y negro está bien bizarro ver todo este tipo de eventos deportivos en blanco y negro de trabajadores si está ya con eso tienes tesis ya así con las puras fotos en serio con las puras fotos así ya tienes tesis nada más analizar las puras fotos imagínate los periódicos y todo lo que se acaba en relación a eso los discursos yo ahorita estoy con un compañero del colegio analizando los periódicos pero de fundidora y todo este discurso por el ocio encaminado a tratar precisamente de que no te vayas por el lado moralmente incorrecto es una cosa súper interesante súper interesante y dices tú que estás ahí en el centro no hombre aprovechen aprovechen porque falta mucho de eso y espero que esto los haya motivado para que se den cuenta que falta muchísimo y falta muchísimo precisamente porque nadie consideraba que eso fue un tema importante no todo el mundo todos los historiadores no estudiate la política la economía a quien le importa la gente ahí jugando la pelota no pues era era parte precisamente de todo un sistema de de este de trabajo que desde Europa se empezaba precisamente a a tomar como ejemplo y modelo en función precisamente de lo que ya estaban viendo si bueno pero no me gana todavía hablar mucho porque yo quiero darles la palabra a ustedes pero hay varias manos levantadas Margarita Diana yo algo con lo que no estoy de acuerdo con el video es que el presentador o quien está explicando y la el hecho de la vulgarización de la cultura y de este sentimiento de desplazamiento que sufrió la clase alta con el surgimiento de otras cuestiones como el antisemitismo de la búsqueda de la limpieza racial y a su vez lo lleva hasta el socialismo y hasta el nacionalismo luego hasta el nacionalsocialismo entonces yo creo que si bien la explicación es una de las es una de las causas no creo que sea solamente esa parte de la vulgarización de la cultura lo que llevó al surgimiento del antisemitismo porque o sea el antisemitismo ya existía desde mucho antes por otras cuestiones entonces creo que en ese en ese sentido el historiador tal vez dio una explicación un poco simple a ese tipo de cuestiones o mucho más encaminada a la cultura porque el antisemitismo lo cierto es que también tiene por ejemplo el antisemitismo que muchos consideran el que va a detonar mucho el antisemitismo del siglo XX es el famoso caso Dreyfus que creo que lo hablamos poco cuando vimos historia contemporánea de este espía este judío en Francia que pasó información durante la primera guerra mundial entonces hay como que niveles pues sí hay varias cosas de hecho en cuanto a cosas que no estoy de acuerdo yo también hay varias cosas que no estoy de acuerdo con el con el doctor pero ahorita precisamente también pasamos a eso y no nada más en cuanto a eso sino por ejemplo no sé si vieron que y por eso la importancia de la lectura que hicimos primero Josvan habla de la vanguardia artística como un elemento precisamente donde el siglo XX va a expresarse artísticamente y este señor ve la vanguardia como algo distinto ve la vanguardia como una forma de arte de élite y eso ya lo va mencionando hasta el final pero bueno por eso no me quiero adelantar todavía porque ahí tenemos entonces dos opiniones la de Josvan que dice que el arte de vanguardia es se acuerdan que lo vimos una expresión del rechazo a los parámetros del arte romántico y clásico y este señor diciendo que que no que es una forma en que las élites buscaban precisamente protegerse del arte más digamos vulgar de las masas varias cosas que hay mencionando que también podríamos contrastar pero de todo este tema mande nada más para ya terminar yo creo que muchas veces cuando repasamos como la historia del siglo XIX pasamos muy desapercibido el caso Dreyfus y yo creo que es algo que se debería de estudiar más porque tuvo mucho impacto en el siglo XIX o sea precisamente el enviado a cubrir los acontecimientos del caso Dreyfus es el responsable después de escribir el primer libro que desencarnaría todo este movimiento sionista entonces realmente el origen o sea uno de los puntos como de génesis del sionismo y del estado de israel ocurre precisamente por el caso Dreyfus entonces es algo que se va arrastrando 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 hasta la guerra en 1945 entonces pues creo que está eso es muy interesante que no deberíamos dejar pasar pero bueno ya que mis compañeros comenten de se los se los pongo por ahí porque les digo si yo también estoy de acuerdo con el caso Dreyfus pero ya saben cómo andábamos el semestre pasado apenas alcanzamos a ver cosas más generales pero si igual aquí ya que tenemos más tiempo podríamos ver la siguiente clase de hecho hasta por ahí hay una película creo que el caso Dreyfus hace poquito para recomendarla no va a verla aquí porque creo que si es larga pero para recomendarla para verla y también analizarla este de hecho es que y saben por qué me acuerdo porque creo que es muy reciente es como de hace un año dos si y está sobre todo basada en los eventos de este señor Emil Sola que fue precisamente el que escribió esta nota de todo lo que pasó con el caso en fin este a ver que otra que otras este opiniones hay profe profe a ver 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 profe yo también iba a mencionar algo similar a lo bueno partiendo desde lo que dijo Margarita de que el doctor menciona que como que esta explosión del ocio hacia las clases bajas es como que la causa de todo esto yo también difiero con el doctor pero más que nada la cuestión racial porque desde el periodo de la ilustración ya existía como que un resentimiento hacia la raza negra especialmente hacia las personas negras ya existía como que este resentimiento y esta consideración de que ni siquiera eran personas y tal vez para el siglo XIX ya estaba un poquito más como que ya estaba de embajada pero de todas formas este sentimiento como que de repulsión como que de pues sí que se consideraban inferiores pues ya existía previamente hacia como que la democratización del ocio ok ok a ver ahora si Diana perdón profe es que no quería o sea quería hacer el comentario porque sentía que el otro comentario al cual iba a ser referencia estaba ya muy lejos de la conversación sobre lo que mencionaban al principio profe sobre este pues hacer más democrático o más accesible el ocio pues me llama mucho la atención y hago nexo con algo que usted comentó clases pasadas acerca de que justamente la clase trabajadora lo exigió ¿por qué? porque si tenían oportunidad este descansar la producción iba a mejorar este iba a ser un beneficio para la empresa iba a ser este más producción y demás entonces básicamente también fue un exigir de ellos y un beneficio para la empresa ¿verdad? no se quita desde el panorama y otra cosa que me interesó mucho que no han comentado y no sé se me hizo curioso que está al final del video acerca de justamente del arte de las artes desde el siglo XX acerca de de que la vanguardia ¿verdad? que era distinto para hacerte distinto y hace nexo con otras cosas que se empiezan a ver más iniciando el siglo por ejemplo dice bueno escribir este pintar este cantar o lo que sea que fuese distinto a lo tradicional y a lo vulgar y demás te hacen diferente pero también mostrarte otras cosas como la drogadicción por ejemplo también te hace diferente al resto y me dio mucha risa sí bueno sí ahorita lo mencioné de que esa es una de las cosas en las que por ejemplo la lectura que hicimos de Hossmann y la postura del doctor son diferentes pero eso lo quería dejar precisamente para el último punto pero a ver de este si quieren vamos a ir cerrando este primer punto fíjense pero vamos a un primer punto pero pues es que la verdad es muy interesante y podríamos seguirle este de esto del ocio a mí me parece que yo estoy de acuerdo con las opiniones y con las opiniones contrastantes también porque es un tema que de hecho todavía se está estudiando pues ustedes saben digo no les tengo que decir recientemente sobre todo si hacemos un balance de la historiografía en general cada vez precisamente estos estudios en relación al tiempo libre al ocio y todas aquellas cosas que no tienen que ver con el trabajo se están estudiando más pues porque les digo porque no se estudiaban simple y sencillamente aquí yo yo en Monterrey por eso ahorita que les decía hagan una tesis de eso ya yo no ubico un libro que hable sobre eso de una forma profunda no es que no se hable de no haya libros que hablen por ejemplo de que hacía la gente en su tiempo libre en Monterrey en el siglo XIX ahí está Isidro Vizcaya con su libro Los orígenes de la industrialización donde habla de los cines de los bares y cosas por el estilo pero no profundiza mucho como precisamente el video trata de hacerlo y como ahorita ya después también de tantos años se ha generado una historiografía más profunda más compleja ya más teórica que nos hablan precisamente de todo esto que ustedes estaban diciendo eso es bien interesante porque precisamente lo que estábamos viendo y como recuerden las clases cuando veíamos revolución industrial desde ahí tenemos que partir se acuerdan que el trabajo era visto como una forma de castigo y luego precisamente viene toda esta reconversión por parte del mundo protestante donde el trabajo era una forma natural de vida y entonces precisamente pues ya no se veía el trabajo como una forma precisamente de castigo pero eso no quiere decir que te las ibas a pasar trabajando todo el tiempo sí porque como bien dicen ahorita las compañeras el osio existía pero más bien existía el tiempo libre y el no hacer nada para las clases que precisamente eran privilegiadas en este caso la nobleza sí que precisamente lo que se distinguiera por eso recuerden que ahí podemos aludir a la revolución francesa que era lo que principalmente se quejaban de los grandes banquetes de los borbones sí que precisamente no hacían nada y que se la pasaban en banquetes uno tras otro mientras la gente del campo la gente en las ciudades pues se la pasaba trabajando entonces aquí lo que empiezan es cómo se canaliza todo eso a estas formas precisamente de deportes y esto de los deportes también que mencionan es bastante cierto como también entonces por lo mismo empezaron a hacer deportes más populares y deportes que no lo eran no sé si por ahí alguna vez lo mencioné por ejemplo el rugby era precisamente el deporte de caballeros el fútbol era el deporte de los obreros y eran una forma precisamente de contrastarlos sí alguna vez se los dije yo me acordé y esto se nota cada vez más ahí en el en el video te dice pues es que sí y así es y es que eso también fíjense fue lo que lo que provoca el ocio y aquí nada más hablan del ocio deportivo porque por ejemplo también falta el otro que es el de el de los bueno si lo mencionaron un poco el de los paseos por los campos por los parques los cuales también antes eran lugares prohibidos para cierta gente yo recuerdo haber visto y esto no viene en este video pero recuerdo haber visto en otro que por eso también aparecieron las cafeterías en Inglaterra porque bueno cuál era el lugar donde la gente se iba a reunir sobre todo los obreros pues las cantinas pero las cantinas perdían la razón después de tanto tomar las cafeterías fueron un lugar donde bueno cómo puedes hacer un lugar donde la gente no pierda la razón y pueda sentarse a tomar una bebida que en vez de entorpecerlo lo estimule para generar nuevas pláticas y por eso son las cafeterías las cafeterías al principio eran muy parecidas a los bares si eran así de barras y todo pero pues es que es lo que se conocía como lugares para beber y bueno de ahí las cafeterías por eso los ingleses es que este viene el gusto por la literatura por la ciencia porque ahí empezaron todas esas discusiones en Europa no sé si se ubican que eso era lo que la cafetería tuvo función y si se fijan era eso era como una forma de enfrentarse a la cantina que precisamente era totalmente distinta en ese sentido y bueno y así muchas muchas cosas que les digo son temas muy muy prolíferos que todavía faltan por estudiar en Europa y los digo nada más ahorita para para cómo se llama para moverles el tapete y aquí en Monterrey sí precisamente que en Monterrey cantidad precisamente de fábricas que utilizaban el deporte sí como una forma precisamente también de que sus obreros no terminaran en ese tipo de cosas de ese tipo de vicios que ellos decían no sí y por eso bueno ya saben que los los deportes también aquí en las ciudades pues fueron evolucionando a lo que precisamente menciona la lectura no a ver vamos bien algo más que agregar de ese punto creo que no profe ok a ver otro punto punto dos punto dos yo no no me llamó mucho la atención fue como que la democratización de la educación y la emancipación de la mujer como que se como decirlo como que ocurrieron en un tiempo de manera similar la educación se convirtió más accesible para todos los para los trabajadores y para las clases altas las mujeres comenzaron a tener carreras comenzaron a tener empleos creo que eso fue una para mí esa parte social fue una de las más importantes del siglo XIX muy bien muy bien a ver qué opinan de eso también si se menciona también ahí en el video a la Margarita bueno respecto a lo a lo social que comenta mi compañera Emilia yo creo que también un ejemplo es este el hecho de que muchos obreros decidieron apoyar al estado en las guerras en los que ellos iban a incursionar como un modo para seguir conquistando estos derechos y estas cosas sociales y pues el mismo texto lo menciona que pues a pesar de que ellos vieron como una estrategia de movilidad social y para seguir conquistando pues derechos las guerras pues esto desencadenaría por ejemplo en la primera guerra mundial y yo creo que algo interesante porque pues también menciona mucho el socialismo y todo eso en el video es que todas estas conquistas sociales que tuvieron precisamente surgen porque pues otro von Bismarck pues plantea el sistema de seguridad social como una alternativa al socialismo y como una forma de prevención al socialismo entonces yo creo que esto va de la mano con lo que menciona mi compañera de las conquistas sociales muy bien a ver alguien más a ver Ángel no yo tenía un comentario al respecto a otro punto profe este de hecho me llama la atención la forma en como el señor que habla en el video el doctor hace mucha relación con las bicicletas con algo que me sorprendió decía ok bueno las bicicletas pues eran incómodas de conducirlas para las mujeres en falda y demás entonces empezó a utilizar pantalón y demás y esto obviamente pues la asustaba pues digamos que a la clase tradicional porque como podía ser que una mujer estuviera usando pantalón digamos que era traje este por regla de hombres pero eso lleva a otras cosas y te das cuenta que está cambiando la cultura y entre ellas uno muy interesante que es este los métodos anticonceptivos o sea te dabas una idea de que esas mujeres que ya estaban teniendo más impacipación este estaban utilizando métodos anticonceptivos para regular la cantidad de hijos y demás entonces me llamó mucho la atención esa forma y como hilo algo tan simple como la bicicleta con algo tan representativo como es este empezar a decidir sobre nuestros cuerpos en el caso de las mujeres sí sí porque y ahí bueno para un poquito una plática ¿saben qué me recordó cuando ahorita estaba precisamente viendo el video todo este asunto de que pasó de las olimpiadas ya saben del equipo de voleibol que era no me acuerdo el país que precisamente ellas decían queremos usar un uniforme que sea cómodo para nosotros y que no nos pues no sea si no no sexualicen ¿no? porque ya ven que las ponen a usar bikini y decían bueno ¿por qué no podemos usar otro tipo de uniforme? yo sé que a lo mejor este es un caso diferente pero pues tiene que ver con lo mismo con el hecho de que oigan una mujer usa falda usa corsé sí este puede usarlo por este iniciativo por criterio propio pero en muchos casos también es porque una sociedad te exige que tengas formas de de vestimenta y comportamiento entonces ellas dicen bueno en este en este caso que estamos viendo de este del siglo XIX finales del siglo XIX menciona bueno y qué pasa cuando yo no quiero usarlo y me siento más cómodo usando un pantalón para precisamente andar en bicicleta ¿no? este o sea no sé si se dan cuenta que eso eso es interesante porque entonces estamos hablando y ahí es donde quería decir bueno pero qué es lo que hacía diferente a estas mujeres a las de otro tiempo bueno que ya empezaban a tener una mayor voz un mayor voto sobre todo también porque muchas de ellas tenían participación pública trabajaban en las fábricas ya sea como obreras o como empleadas en algunas otras secciones eso yo creo que también es lo importante de esto que debemos de tomar en cuenta son mujeres pero que mujeres que ya están más ya son más participativas en el ámbito público sí o sea ya por ejemplo tienen salarios que las precisamente hacen valerse por sí mismas cuando en otros tiempos recuerden que el problema es que bueno pues vivían atada al a los hombres a los esposos sin poder precisamente a veces tomar decisiones por miedo a lo que estos pudieran hacer eso es lo que yo creo que también hace diferente a la mujer de Simónónica o en especial la de ese tiempo y a principios del siglo XX eso lo vamos a ver o por lo menos eso es lo que yo he visto por ejemplo en estudios que he hecho aquí en la ciudad es que ya las mujeres precisamente empezaban a tener una participación en fábricas y en oficios que antes no tenían porque por ejemplo aquí en Monterrey por decirles yo los estudios que hice las mujeres se les remitía prácticamente o a ser amas de casa o a trabajar en las escuelas como maestras y que fueran señoritas porque si estaban casadas no se veía bien por alguna razón y entonces eso hacía que bueno o hacías una cosa o hacías otra ahí había algunas otras alternativas pero no eran digamos muy notables entonces aparece la vida industrial y hace que las mujeres empiecen a tener mayor participación y eso es lo que hace que también entonces su voz sea distinta vamos con eso digo porque también hay que explicar eso o sea no solamente es este y obviamente todo el pensamiento también de libertad y de igualdad que viene desde la revolución francesa y que hemos estado hablando empezó también a emancipar a diferentes grupos sociales en el mundo ¿no? ¿sí? a ver vamos a ver bueno quedó ese punto claro a ver otro punto por ahí ¿alguien más? yo profe yo había notado de ¿cómo se llama? la inclusión de los modelos de comunicación o sea porque algo que me pareció muy importante que hiló junto con esto de la creación de los y del deporte pues obviamente es este como el funcionamiento que se le dio nuevo a los telégrafos a los nuevos modelos de comunicación como el transporte público este bueno o sea cómo se empezó a generar más la movilidad en este caso o sea tanto más la movilidad social ya por todo lo lo que practicamos ahorita de esto del deporte del de la creación del ocio y todo esto y pues cómo la o sea los nuevos medios de comunicación o los modelos de comunicación se fueron generalizando hacia esto creando pues una conexión más amplia o también así me recordó mucho a lo que mencioné al final sobre esta diversificación de que la gente con de la gente pues pues con poder o la gente pudiente decía de que ay no es que la chusma viaja viaja en transporte público o sea cómo es eso posible y también creo que eso lo llevó mucho a bueno al menos como lo menciona él como que esta diversidad como esta ese discernimiento social que se genera como o sea que desemboca queramos o no en una lucha de clases a posterior si de los medios de comunicación de hecho una parte que nos falta la lectura que sí la vamos a hacer y la próxima clase la terminamos como introducción a esto que estamos haciendo precisamente inicios del siglo XX es que también los medios de comunicación se van a volver más efectivos fíjense por ejemplo José menciona el periódico el cine y la radio no es que fuera en caso del periódico no es que fuera novedoso pero el siglo XIX y el siglo XX lo que van a hacer es que sea masivo y sea accesible los periódicos existían pero no eran de acceso a todos hay muchas razones por las que no eran de acceso a todos porque primero era costoso las imprentas y segundo porque no todos sabían ir y escribir en esta situación en la que precisamente el mundo laboral obliga que ya muchos sepan ir y escribir y que las imprentas sobre todo las prensas grandes de periódico ya empiecen a hacerse masivas hace que la gente empiece precisamente a tener cada vez más participación en los medios en este caso en los periódicos y eso también es bien interesante porque entonces por ejemplo el caso inglés es bien famoso el caso de Jack el Destripador y en estos puntos precisamente de inicios del siglo XX o finales del siglo XIX pues él decía en sus famosas notas que mandaba al periódico que nos terrorizaba a la gente porque en el periódico salía no es que va a matar a alguien ese día y todo el mundo se encerraba y no sé cuántas fueron las mujeres que mató que creo que ahorita en cualquier balacero del centro se mata más gente pero no era eso no se trataba de la cantidad de gente que mató sino el uso de los medios esta frase que él ponía desde el infierno incluso él alguna vez dijo el mundo alguna vez se dará cuenta que yo de inicio del siglo XX como una forma precisamente hablar del poder que tienen los medios creo que eso alguna vez también les hablé por ahí a ver Margarita ah bueno yo creo que mi compañero Ángel sobre los medios de transporte pues creo que es precisamente el siglo y con la masificación de la cultura y demás que se lleva la lucha de clases a todas las arenas en el sentido de pasajes que cuestan más y que cuestan menos para el transporte público porque antes se esperaba pues que solo las personas pudientes pudieran utilizar ese tipo de sistemas pero ahora pues deben de surgir tickets que cuestan más y que cuestan menos lugares donde hay espacios reservados nada más para las clases altas tratando de mantenerse luchando por mantenerse lo más lejos posible de toda la clase trabajadora a pesar de que ellos ya estaban inundando todo desde las tiendas hasta la ropa y entonces pues ellos se fueron sintiendo un poco más pues rodeados y yo creo que esto es muy interesante una cosa que también tenemos de recordar que ya lo habíamos mencionado pero que aquí ya cabe aclarar que obviamente se vuelve más común es que la gente no viajaba se acuerdan que lo decíamos la gente no tenía capacidad de viajar entonces ahora el ferrocarril en particular el buque de vapor hacía que la gente se pudiera mover más rápido y a lugares que nunca había pensado eso de la bicicleta es lo que dice también o sea es que imagínate la bicicleta te movía y luego a diferencia de los caballos esta no tenía no tenía que comer no tenía que andar tirando ahí sus bugres todo eso del mundo mecanizado y movible hace que la gente también esté experimentando algo que no había logrado o sea que era prácticamente poder tener una movilidad como no se había dado y eso le lleva también a experimentar cosas distintas y bueno como menciona y eso cambia el uso porque entonces la gente se mueve a ver al partido de fútbol de la fábrica o de la universidad y eso precisamente también no se hacía en otro tiempo a ver Diana perfecto yo voy a hacer un comentario respecto al comentario anterior de Margarita creo que fue el de Ángel si no me equivoco bueno lo que tú estaba comentando acerca del Jack el destripador creo me ha dado mucho la atención lo que dice acerca de la difusión de los medios y demás para enterarse de estas atrocidades y la forma en como fueron cometidas yo recuerdo cuando estaba más chavilla que leía un libro que se llama El crimen de la calle de Aramberri de Hugo Valdés que justamente la forma en como vemos que va cambiando y se va introduciendo por lo menos el estado a esta nueva tendencia de occidente es justamente con ese crimen por la difusión mediática que se le dio que se le dio en muchas partes y también de la forma tan cruel en como se ejecutó y demás no sé lo hago en relación aquí a mencionar algo como que más de región sí claro también tenemos que verlo es que si se fijan muchos de estos temas ya cuando es lo interesante ya de ver estos temas contemporáneos ya los podemos sopesar más con lo que pasa aquí localmente y cambiar la cosa a ver este bueno a ver otro punto por ahí o alguien falta qué otro punto por ahí nos falta creo que no abordamos o no sé usted corríjame lo de la vanguardia cerca de cómo la clase alta quiso diferenciarse del arte vulgar y demás con nuevas tendencias a ver muy bien este sí a ver qué onda empezamos bueno también estaba lo del nacionalismo antes de la vanguardia yo quisiera abordarlo porque creo que ya ahorita un poquito lo mencionábamos de que como que es una idea bastante interesante la que propone el nacionalismo versus el socialismo que en ese momento se estaba dando sí yo fíjense de hecho creo que de eso haremos a lo mejor una lectura porque es un tema más complejo de lo que se expone pero en cuanto a la cultura refiere si el nacionalismo estaba teniendo también un peso importante a mí me gusta mucho por ejemplo cómo como Josvan habla del del nacionalismo como una forma de imperialismo social donde precisamente los países en Europa también estaban tratando de verse diferentes y por eso dentro de verse diferentes es que estaban buscando que sus glorias fueran distintas sus conquistas en este caso y bueno eso fue formando toda una idea muy particular de nación sí eso ya lo veremos en su momento porque yo también coincido en que lo toma de una el autor lo toma aquí el autor lo toma de una forma más a la ligera de lo que es y sobre todo porque nacionalsocialismo es algo distinto nada más a unir nacionalismo y socialismo y bueno eso de la vanguardia de la vanguardia está interesante porque bueno a ver Margarita antes de eso ah no profe yo quería comentar otro punto que se nos pasó pero no o sea usted hable de la vanguardia y ya después lo digo ok la vanguardia fíjense eso es lo que yo les digo el autor yo siento que se contrapone lo que habíamos visto con Josvan la clase pasada si se acuerdan Josvan decía que la vanguardia era una forma en que el arte se estaba transformando rompiendo los parámetros del arte tradicional si se acuerdan no es que las desgracias del siglo XX van a tener el arte de vanguardia dice Josvan una forma precisamente de ver totalmente diferente y bueno se acuerdan que poníamos de ejemplo los palacios los palacios de gobierno en Nuevo León el palacio de cantera totalmente clásico totalmente griego y luego veíamos el palacio municipal que era otra cosa pero yo siento de la forma en que lo ve el autor aquí no sé cómo lo ven ustedes dice que era una forma en que también la burguesía que ahora era la nueva nobleza que ahora la nueva aristocracia se protegía precisamente también de las masas de gente que iba a los museos y que precisamente iba y apreciaba el arte era como una forma de decir si yo aprecio el arte este contemporáneo porque es distinto si tú no lo entiendes es porque como que no tienes la misma capacidad no sé si vieron por ahí eso como que así lo veía y no sé digo no sé no sé cuál sea la postura que ustedes vean lo cierto es que muchas veces el arte contemporáneo sin tratar de darle la razón a uno en otro si a veces tiene esa tendencia de ser elitista no digo a veces porque pues el arte busca precisamente ser más más este masivo pero definitivamente si hay momentos en los que parece que este si no lo entiendes es porque parece que tu capacidad no está más y bueno no sé qué tanto estás de acuerdo con eso a ver qué opinan qué opinan por ahí de esto del arte de vanguardia yo creo que es en dos en dos espacios el arte de vanguardia si se vuelve elitista para quienes pueden accesar a él y quienes pueden interpretarlo y comprenderlo pero al mismo tiempo es un arte que al no necesitar años y años en academias de estudio para poder realizarlo como puede ser simplemente el ready study made si diversifica el origen que pueden tener los artistas que lo hacen entonces si bien el arte sigue siendo para las altas esferas que lo aprecian quienes lo realizan ya no son simplemente personas que estuvieron pagados por un rey durante años y años para trabajar por comisión creo que eso es como que en dos espacios en dos vertientes a ver muy bien a ver alguna otra opinión Diana lo que menciona mi compañera profe es realmente muy muy impresionante porque por ejemplo a comparación de otros siglos como el siglo de oro y demás vemos que el mecenazgo o por así decirlo el monopolio y el trabajo de hacer obras de arte y demás pues no solamente está dentro de la misma clase alta para pintarlos es decir para hacer el retrato mismo que se va a elaborar sino este para ser una persona de la corte que dice esa pintura entonces si es muy cierto que este siglo también trae la oportunidad de hacer este brillar a otras personas que no eran de la clase alta pero sin duda digo y como lo mencionamos al principio este los museos específicamente de arte porque todavía no siento que suceda tanto con los de historia o con los museos sociales este es una forma de representar que independientemente de lo que estuviera sucediendo con las clases bajas ellos seguían estando en un daño superior este por la interpretación del conocimiento que tenían si si no pues es que ya yo creo que ahí podemos poner de ejemplo los museos de la de la ciudad también ¿no? por ejemplo este más accesible parece no no y no tanto accesible por accesible de poder ir sino también accesible económicamente el museo de historia que el marco ¿no? o sea que el marco tiene un día libre que es el miércoles ¿no? y el museo de historia el martes y domingo fíjense la diferencia este pero cuando no es a este no es miércoles el marco te cobra pues una lana ¿no? eres estudiante bueno ahí hay cierta consideración y demás pero en general sí siento que más accesible más accesible y no sé si eso tenga que ver o a lo mejor es una sobreinterpretación lo que estoy haciendo pero es que definitivamente el arte contemporáneo parece que por ejemplo bajo la opinión del doctor que pone esto parece que nació con ese propósito ¿no? ser de distinto de acceso a la gente que va no sé a ver más opiniones ahí al respecto ¿qué opinan? yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo profesor porque incluso ahí en el video lo van explicando o sea el arte contemporáneo era como o sea yo sí siento que surgió para eso de que no 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 este arte espero que solamente mi grupo cercano o el grupo que yo quiero más bien el público al que yo quiero que llegue lo entienda y que se ¿cómo se dice? se le cierre la puerta por así decirlo al resto o sea para que nada más sea como que a quien yo quiero pero también estoy de acuerdo con lo que opinó Isabel que es que el arte contemporáneo no quiere decir que solamente sea elitista porque sí hay arte muy 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 elitista incluso no se lo vemos mucho aquí la mayoría de las exposiciones de arte pues si tienden a ser más accesible para la gente pues de mayor rango económico pero también hay arte contemporáneo que no necesita tantos recursos que se puede hacer desde un performance en alguna protesta o algo así o hay gente en la calle haciendo graffiti o gente dibujando a mano alzada ciertas cosas no sé también arte con materiales reciclados con basura o sea es tan es tanto de un el arte contemporáneo abarca tanto que no se puede simplemente tirar hacia un lado no se puede decir que solamente es elitista y tampoco se puede decir que es súper accesible para todos porque creo que de eso se trata de que llega hasta ciertos grupos y si a pesar de que bueno uno como artista quisiera al momento de hacer algún trabajo decir que ay pues que llega al mayor público que se conozca que que pueda tener ese reconocimiento empieza surgiendo con ideas que que van a depender de un contexto de donde de donde el arte esté saliendo entonces ese contexto pues si puede ser súper elitista y también puede ser un contexto nada que ver con con eso entonces si yo creo que va a ir de las dos partes pero si siento que surge de una manera de tratar de hacerlo de hacer algo exclusivo entonces estoy muy de acuerdo con lo que dijo usted es que si fíjate a mi no me gusta ser tibio en cuanto a una opinión histórica pero en este caso más que más que tibio o ser digamos o una opinión neutral creo que el arte contemporáneo tiene esas definitivamente dos dos naturalezas si le queremos poner así la de ser un arte de vanguardia la de ser un arte contestatario la de ser un arte distinto a lo establecido pero desgraciadamente en otras ocasiones si se ha convertido en un arte elitista que que precisamente nada más este tiende a tiende a ser este como se llama apreciado por algunos no sé por ejemplo yo tuve un maestro de arte yo por ejemplo de arte hace poco no sé si yo a lo mejor ustedes saben más y de arte me refiero por ejemplo al mundo del arte si tuve un maestro y bueno más que un maestro tuve un amigo tengo un amigo por dicho en el doctorado tuve uno de mis compañeros de doctorado es artista o sea él se dedica precisamente a exponer obras de arte él tenía un taller de arte en el centro un pequeño espacio donde exponían sus amigos y otras personas que precisamente fíjense no tenían capacidad de exponer en el marco y entonces ahí en el taller este no me acuerdo como se llama el taller estaba en el centro varias veces fui porque me invitó este a exponer las obras de los compañeros entonces con él aprendí precisamente eso yo era de una visión más obtusa del arte como historiador este social que soy así casi casi cabrón Nicolás no pues yo veía también el arte así no es muy fácil esas cosas pero él me enseñó a entender que el arte o sea de vanguardia existe real y que a veces precisamente hay artistas que no tienen la capacidad de exponer el marco porque muchas veces quienes exponen en el marco son gente o súper artistas consolidados o gente que paga el espacio precisamente para para poder darse un nombre o que tienen mecenas que lo respaldan bastante bien o que ganan becas y él ha estado en los dos lados porque me acuerdo que él de repente también ponía cosas en el marco y en el taller que tiene y entonces bueno por eso digo que están las dos y sobre todo porque lo ha aprendido de primera mano lo ha aprendido de esa manera viendo que sí hay gente que se esfuerza por tener estudios y una forma precisamente crear arte de vanguardia pero también lo que es cierto es que museos como él dice de hecho su tesis de doctorado precisamente se está encaminando en eso también está un arte como que se restringe a ciertos grupos que pueden pagar esos espacios y que pueden tener el control de los mismos Margarita profe que bueno yo creo que o sea yo estoy de acuerdo pero yo creo que estamos olvidando también un poco la función política o social que tuvo el arte de vanguardia porque más allá de hablar si es elitista o no creo que el arte de vanguardia cumple una excelente estrategia de propaganda para los principales movimientos sociales como puede ser el socialismo y el comunismo en específico pues tenemos el caso en México del muralismo y yo creo que el arte de vanguardia también por ejemplo el dadaísmo el dadaísmo surge en una taberna o sea en un bar entonces también podemos ver cómo todos estos espacios han revolucionado el dónde y cómo se puede hacer arte y también que es con este nuevo siglo con el surgimiento de las vanguardias que vienen a morir otras formas de arte que se consideraban o se les dieron el tilde de burguesas por ejemplo el retrato el retrato vino a morir con las vanguardias y ahora eran grandes pinturas donde se retrataban a las masas y era buscar incluir a todos en esto en este panorama de qué es la nación y quiénes la componen y demás a diferencia de enfocarnos en el retrato de fulanito de tal que esconde de no sé qué entonces pues creo que ese también es un aspecto importante más allá de esto o sea enfocándonos en esa época más allá de si ahorita es el arte contemporáneo y estoy muy de acuerdo contigo pero pero digo sin tratar de estar así como que Contreras pero te fijas como también ese arte luego terminó por ejemplo dices tu nació en la taberna pero luego terminó en el Prado tú hablabas ahorita de los muralistas mexicanos y luego Diego Rivera terminó pintando en el Rockefeller no sé si luego que también como que hubo una y si a lo mejor ya nos estamos avanzando en el tiempo una parte también donde ese arte se pasó a otros niveles cuando sus orígenes eran distintos digo no no es por no es por este insisto simple y sencillamente contrariar sino porque como que también está esa otra naturaleza del arte de que de que cuando empieza a ser apreciado en otros niveles bueno ya se empieza bueno eso por ejemplo de que Diego Rivera en el Rockefeller no se ubican todas las historias fue precisamente o sea él mismo le pagaron le dijeron y luego empezó a pintar alegorías comunistas como él sabía obviamente a los Rockefeller no les gustó eso o sea fue un relajo y eso es precisamente lo que pasa con el arte de vanguardia en sus orígenes y principios puede tener esta capacidad de representar eventos sociales pero luego ya se convierte en algo con el tiempo pues sí extrañamente de élite Margarita yo creo que no nada más es el arte sino creo que el capitalismo en ese último siglo hizo eso con todo no nada más el arte el deporte surgió como algo para entretener a las masas y cuánto cuesta ahora unos boletos para fútbol americano cuánto cuestan unos boletos para los tigres el capitalismo logra hacer eso con todos los medios de entretenimiento de las masas y con todo lo que produzca y haga las masas sí estoy de acuerdo esa es una cosa que a lo mejor más adelante discutiremos ya en otro nivel de circunstancias es cierto a lo mejor nos estamos adelantando pero si de principio como que tenía estos estos orígenes como más si no sé si llamarlo con principios sociales básicos pero que ya después el capitalismo y otros niveles eso estoy también de acuerdo porque pues piensen en el en una de las figuras más este reproducidas y vendidas en el siglo XX va a ser la famosa el famoso rostro del Che Guevara no este es curioso como el rostro del Che Guevara esa famosa fotografía que después se ha transformado en pintura y que este está tatuada pegada en muchas partes o sea pasó de ser un símbolo comunista un símbolo prácticamente también de mercado impresionante en fin estoy muy de acuerdo con eso a ver alguien más porque ya estamos en la recta final aquí Raúl pone dice a mí me llama la atención cómo el tener un poco de ocio puede generar tantas cosas en este caso se generó toda una revolución deportiva entretenimiento más atrás en la historia del ocio dio tiempo para que surgieran filósofos y más atrás aún el ocio se ha puesto para que se realizaran avances tecnológicos sí sí o sea es que si te fijas es una de las cosas que a veces no hablamos del ocio y las repercusiones que esto puede tener actualmente vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene también la pandemia y no me refiero al ocio de la pandemia me refiero también a las formas en que el ocio ha tenido que restringirse en la pandemia eso ya le corresponderá a alguien más pero por decir algo sí definitivamente a veces pensamos ese es el problema de la historia más digamos conservadora que la historia que debe nada más hacerse la historia de lo que hace cosas importantes pero las historias de las cosas que también no son sí este a veces relevantes como el ocio son cosas que también se deben tomar en cuenta porque también tienen repercusiones de mucho tipo de muchas formas y mucho de lo que hablamos hoy sí tiene que ver con eso pero si se fijan bueno es que es algo muy muy interesante que repercute precisamente en formas que no lo a veces no lo pensamos de hecho creo que lo menciona el doctor es que no sé cómo se llama en su video no profe dice nosotros vemos y alumbramos los cambios políticos sociales económicos en los siglos pero nunca hacemos el hilo o nunca hacemos la conexión con estas pequeñas cosas que empezó a comentar que a mí se me hizo casos muy específicos como el ocio como la bicicleta como tal y tal que nos dan clave o nos dan este pues una base verdad para darnos cuenta que pues todo está cambiando y va ligado junto con los cambios políticos sociales económicos que se dan en las sociedades sí ahora voy a decir algo ya nada más como hecho reflexión más actual ahorita estamos perdiendo la capacidad de recuperar nuestro ocio porque precisamente también las formas de trabajo han cambiado cuando precisamente el ocio aparece aparece junto precisamente con la exigencia de derechos laborales no solamente estaban exigiendo tiempo libre también estaban exigiendo mejores salarios y entonces aparece el sindicalismo que es una de las cosas que ahí dejan como que entrever la cuestión ahorita con las modificaciones del trabajo donde el trabajo ya prácticamente ha desaparecido el trabajo formal para vivir en esta época de subempleo bueno a ti te contrato por tanto tiempo oye si quieres vacaciones pues simple y sencillamente deja de trabajar aquí y que alguien más venga no sé si también nos estamos no sé si se han dado cuenta de eso o sea el ocio está desapareciendo en función precisamente de un trabajo despiadado que nos hace también ocuparnos todo el tiempo y eso tiene mucho que ver con los ritmos de trabajo acelerados de países también de Asia que precisamente se acuerdan cuando veíamos que Japón que no quieren tiempos libres quieren estar trabajando todo el tiempo pero las repercusiones que eso tuvo Karoshi los Kikikomori todo eso que hemos estado hablando entonces ahorita estamos en una crisis yo siento una crisis laboral para empezar una crisis en cómo el trabajo se presenta y por consecuencia una crisis del ocio lo estamos perdiendo y no sé ustedes pero ¿a poco no nos hacen sentir culpables cuando estás así como que en un momento de relax así como no es como ¿a poco no se sienten culpables? y podría estar haciendo esto podría estar haciendo aquello y no falta el comentario del amigo del vecino del comentarista de televisión que todo lo sabe usted que está ahí en su casa sin hacer nada oye Bárbara del Regil diciendo no levántate ya Bárbara del Regil deja de comer tacos grasientos y no hacer nada y ponte a trabajar podrías tener este abdomen y estos pero en vez de eso estás ahí tirado oye pues uno sabe qué hace con su tiempo libre pero y es una de las cosas que yo comentaba con una persona una doctora de sociología que ya se jubiló es que ahorita que ya me jubilé me dice la doctora Lila Palacio es la mejor socióloga de la ciudad y dice me siento culpable o sea es que ya no estoy haciendo nada y me siento culpable dice he tenido que reflexionar que no debo sentirme culpable que yo me gané mi jubilación sí pero pues es que esa es la sociedad en la que vivimos digo ya ahorita dándole la vuelta a la tortilla esto que estábamos hablando o sea si o no si ya no hay momentos donde nos hacen sentir culpables cuando estamos descansando sí digo también no hay que pasarnos pero a veces sí hay momentos en los que parece que no te puedes tomar un descanso porque te sientes mal y lo estamos yo lo estoy viendo con mis alumnos sí en el sentido precisamente que muchos problemas de estrés de ansiedad y yo también conmigo mismo o sea hay momentos en que me pongo mal también de salud precisamente porque pues no me ha dado descanso y pues que no es que hay que seguir trabajando porque ese es el ideal de vida bla 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 etcétera a ver Ángel Profe yo creo que eso también o sea desemboca en el hecho de que estamos en un momento histórico súper competitivo económicamente y o sea y creo que también eso viene o sea desemboca en todo lo que pues ya hablamos ¿no? o sea es una por así decirlo es una este ¿cómo decirlo? o sea es algo como que es algo heredado que tenemos o sea y aparte el hecho de que ahora la competitividad es algo más es algo más todo es competencia o sea nuestros programas de estudio ya son por competencia todo es competencia y por eso les digo si o no no sé si se han dado cuenta estamos en una crisis donde el ocio lo estamos perdiendo no donde estamos perdiendo nuestra capacidad de tener ocio y no estoy diciendo porque ¿qué pasa? parece que estamos volviendo a la época de la nobleza ¿quiénes pueden tener ocio? no pues aquellos que tienen lana que papá rico que yo tengo que estudiar o no tengo que estudiar y demás y entonces el ocio se vuelve también entonces un privilegio o sea eso que se ganaron todas estas luchas obreras y sociales y no solamente en cuanto a derechos de salarios y demás sino también el derecho a exparcimiento lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo precisamente porque estamos perdiendo también sindicatos que realmente nos puedan defender perdón si ya metí mis temas laborales y pro comunistas pero pues es la verdad ya estamos perdiendo eso y entonces se está volviendo un privilegio que cada vez perdemos más y con estas bonitas formas de despedirnos terminamos la clase con estas notas tan optimistas ¿cómo ven? ¿estuvo bien? super interesante fue muy interesante bueno a mí se me fue super rápido la clase la verdad lo cual es buena señal si les gustó este ahí espérense otras formas yo estaba pensando más o menos hacer esto encontrar un buen video ponerlos y de ahí discutir como lo hicimos ahorita pero este tema por ejemplo si se fijan muy muy interesante bueno ya pasan de las 10.20 vamos a dejarle ahí vamos a continuar la próxima clase con lo que nos falta la lectura porque complementa para variar esto pero se enfoca en los medios y eso es algo que me gusta que hace Josvan ahí igual si podría ir y encuentro algún video lo hacemos pero más bien quisiera que volveremos a la lectura entonces ahí le dejamos todos aquellos que me dijeron que andan ahí de que no pudieron que se mejoren pues si se me hace raro que varios anden malillos pero debe ser por eso el capitalismo que no nos deja descansar el capitalismo que nos destruye que nos destruye más lindo capitalismo ok bueno ahí le dejamos hablamos entonces que tengo otra clase sí profe muchas gracias que tenga un buen día es perfecto gracias gracias gracias